Bueno, ¿qué tal a todos gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez, como dice el título, estamos de vuelta dentro del modo Bomberman en Mobile Legends. Como pueden ver, estamos aquí otra vez con el hijito de Johnson, el hijo perdido de este muchachón. Y pues vamos a ver qué es lo que pasa, ¿ok? Ahí agarramos bombitas, zapatitos, así de sencillo esto que explote. Vamos a escabum, hermano, y listo. Aquí tenemos más daño y toda la cosa. Ahí está nuestro compañero que se llama Mohamed, gente, ¿eh? Se llama Mohamed. Vamos a agarrar esta cosita para acá, el escudazo. Agarramos también esto, pum, 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 la mejora de la bomba. Cuidó, compa, cuidó, compa, que te cae la tira. Uy, 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 no, qué rata, qué rata, qué rata, qué rata. Le cae, le cae, le cae. Uy, uy, felizmente teníamos este... Caramba, caramba, caramba. Uy, felizmente teníamos... Uy, no, purificar. Uy, no, señor, señor, señor. Ay, caramba, caramba. Casi nos morimos, ¿eh? Ay, no, 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 espet, 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 pam, 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 caramba. Uy, nos hemos congelado los dos. Compa, una manito. Compa, excelente. No, mi compa es brutal. Uf, 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 uf. Cuidado, cuidado. Compa, compa, compa. Mohamed, 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 Mohamed. Excelente, excelente, ¿eh? Mi compa me agrada. O sea, mi compa está espectacular, gente. Está espectacular. Cuidado, 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 que nos ataque este tipo. Le va a caer su bomba. Ah, no, no tiene potencia, ¿eh? A ver, hola, compa, cómo está, cómo está, cómo está, cómo está, mi compa, mi compa, mi compa. Venimos para acá y pum, listo, puntito para nosotros. Agarramos otra bota y estamos más rápidos. Nos podemos bloquear. Cuidado, 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 ¿eh? No, 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 mi compa, mi compa. Nadie toca a mi compa. Nadie lo toca, nadie lo toca, ¿eh? A ver, agarramos por acá, pam, 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 y listo, hemos ganado. Así de sencillo. Menos de un minuto, gente. Bueno, un minuto con 17, ¿ok? Hemos conseguido ganar. O sea, Mohamed, siempre en mi corazón, te quiero. Un buen jugador, ¿eh? Un buen jugador. O sea, porque hay otros que, no sé si han visto el video pasado, que se esconden, se esconden en una maleza. Y pues ahí están y te miran así como que hoy ya te estás muriendo. Así te miran y no les importa. Te dejan ahí abandonado solito. Entonces, como que no es tan cómodo ni tan divertido sea esa gente. Pero bueno, siempre hay de todo, ¿ok? Siempre hay de todo. Así que hay que tener también mente abierta, ¿ok? A ver, tenemos aquí el otro modo de juego, pero va a estar disponible en unos cuantos días. Así que hay que también tener eso a consideración. Aquí nos han dado este título que es de pequeño guerrero. Creo que es como una medallita que se pone cuando se está cargando la partida y toda la cosa. A ver, experto en esquivar, equipar. O sea, tú te equipas tus cositas, ¿eh? O sea, aquí por ejemplo nos hemos bajado 10 partidas y nos han dado la medalla. Entonces aquí también por esquivar. Nos están dando bien accesorios. También hay una medalla de oro. Y Dios de la guerra. Ah, si nos bajamos a la gente. Ah, está interesante, está interesante. O sea, depende de qué es lo que hagas para que te den este título. Supongo que cada título debe tener alguna recompensa de todas formas dentro del juego mismo. O sea, dentro de Mobile Legends debe tener algún logro o algo por ahí que te dé recompensas. O sea, que te dé moneditas o que te dé estrellas para que puedas subir de nivel y también te puedan dar otras recompensas, ¿no? Por ejemplo, dan emblemas y esas cosas, ¿no? Pero últimamente también están dando polvo para mejorar los emblemas. Pero igual no está mal. O sea, para gente que necesita en verdad mejorar sus emblemas, pues está bien. O sea, los emblemas son una parte importante también dentro del juego. Mucha gente a veces no le da importancia, pero los emblemas son importantes. O sea, ya entras ya al juego con una mejora bastante aceptable y con una buena ventaja. Entonces, no lo dejen pasar de lado, ¿ok? Aquí estamos en otro mapa. No jueguen este mapa. Ahí tiene unas líneas. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿eh? Dos, uno. ¿Y dónde estamos? Estamos arriba, gente. ¿Y nuestro compa quién es? Nuestro compa es... Creo que es la mascotita del... Creo que es la mascotita de la Lilia, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Vamos a entrar por acá. Sí, 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 sí. Nuestro compa es la mascotita de la Lilia. Ah, y se puede entrar por aquí. Ah, ok. No, no, pero compa, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿me quieres matar, compa? O sea, así me vas a tratar. A tu amigo, o sea, al hijito de Johnson. Así me vas a tratar, amigo. A ver, agarramos eso para acá. Que eso explota. Gakabum. Y listo, gente. Más bombas por acá. No, creo que mi compa se quiere suicidar. A ver, unimos por acá. Que explote. A ver, compa, compa, compa. No te mates. No te mates, compa. No te mates. No te mates, compa. Te necesitamos. A ver, aquí hay palo, aquí hay palo, aquí hay palo, 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 palo. Se agarró el palo el otro. El otro vivo, caramba. Se agarró el palo. A ver, a ver, a ver. Cuidado, eh. Vamos a lanzar una bomba por acá. Vamos a entrar por acá, anga. Listo, 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 listo. A ver, vamos a agarrar palo, eh. Palo, 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 palo. Compa, ayúdame. Ayúdame. El tigrecito nos encerró bien. Ah, tenía que purificar, eh. Qué vivo. Venimos por acá. A ver, cuidado, eh. Pero se agarró el palo, o sea. A ver, cuidado. Venimos de nuevo por acá. A ver, espérate que nos quieren matar. Pam, 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 pam. Ahí está. Estaremos encerrados. Uy, caramba. Yo mismo me he golpeado. O sea, qué tonta partida. O sea, de todas las partidas que jugué, estoy la más tonta. Me ha matado dos veces. Me he suicidado. Y creo que solo el tigrecito ha matado, eh. O sea, si no, 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 no. Su compañero también, su compañero también. A ver, ya vamos a ir por otra, eh. Vamos a ir por otra. O sea, no me ha gustado esta. Ha sido como que medio incómodo. Medio incómodo. O sea, nos han matado rápido. Nos han acabado así. En un abrirse de ojos. O sea, suele pasar también. O sea, en este modo suele pasar eso. O sea, un rato estás arriba, otro rato estás abajo. Y pues te pueden matar también. O sea, quién dice lo contrario. También puede pasar. O sea, ya depende de cada uno. Y también podríamos ver otros jefes, eh. Pues es interesante. Lo que sí me gustaría es que cada jefe tuviera como que un poder especial. Digamos que aquí el hijo de Johnson, no sé, pues se puede transformar y pueda dejar más bombitas o yo qué sé. Entonces, podría ser algo bastante cool, eh. Algo bastante interesante. A ver, está cargando la nueva partida. A ver con quién nos toca ahora pelear. Este, le entramos así con todo, gente. Así ya con pasión, sin miedo, tranquilazo. Y pues todos felices, ¿ok? A ver, ya cargó. Todo bien. Y pues entramos. A ver, ¿quién va a ser nuestro compa ahora? A ver, este mapa tampoco nunca lo he... No lo he jugado. ¿Y cómo vamos a entrar acá? Vamos a aparecer... Ah, ya estamos adentro. Ya estamos adentro. Otra vez el tigrecito. No, no, no. Ya no quiero ver el tigrecito. A ver, venimos por acá. Este... Es el tigrecito ya hace un rato. Ah, no. Es mi compa. Es mi compa ahora el tigre. A ver, cuidado, eh. Que explote. Venimos acá, ponemos una bomba. Una bombaza. Otra para acá. Acá es lugar seguro. Agarramos aquí una bota. Cuidado, eh. Ahí está el enemigo. Eh... Cogemos esto. Uy, uy. Una cota de invisibilidad. Pam, pam, pam. Bota, 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 bota. No, 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 no. Ay, caramba. Casi nos agarra, eh. Agarramos esto, esto, esto. Vamos a encerrarlo a este tipo. Está encerrable, está encerrable. Gracias, compañero. Gracias, 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 amigo. A ver, no, 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 no. Uf, y ahora sí. Ahora sí, pam, listo. A la mascotita de Lilia, eh. A la mascotita de Lilia. A ver, mira, ¿qué tenemos aquí? ¿Una oveja? No, es... Oye, es como... No sé si han visto Pokémon, pero se parece a Celery. A ver, compa, ayúdame. Gracias, tigrecito. El tigrecito es la voz, eh. Que corre, que da miedo. A ver, agarramos esto. Cuidado, cuidado, cuidado. Que explota, 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 explota. Eso, eso, eso. Venimos por acá y pum, listo, señores. A ver, agarramos esto también. Mejora para la bomba. Acá hay más botas. Acá hay más mejores para la bomba. Ya estamos en el máximo, o sea que ya no tendría ningún sentido. Venimos por acá y pum. No, le ha salvado, le ha salvado. Oye, qué rata. No, 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 no. Auxilio, piedad. Piedad. Listo, aquí hemos revivido. Vamos a coger otra bota. Este, aquí hay escudo. Excelente, 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 excelente. Sienes cerró solo, eh. ¿Quién conste? ¿Qué conste? Sienes cerró solito. Sienes cerró solito. A ver, cuidado, cuidado, cuidado. Que nos cae, que nos cae, que nos cae la tira. Cuidado, eh. Cuidado que nos cae la tira. Ahí está, ahí está. Y pum, listo, gente. A ver, acá tenemos más estas cosas. Acá es el Celebi. Ahí está, gracias, mi compa. Te quiero, gracias, 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 gracias. Cuidado, 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 cuidado. No, 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 no entras, no entras, no entras, no entras, no entras, lo hemos salvado. No, compa, 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 escapa, 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 compa. Casi lo quieren matar a mi compa, eh. Lo quieren matar, pero así, lo quieren abusar. Eso, bien, excelente. Buen aliado, un muy buen aliado en su tocadora. Y fue una buena partida, o sea, bastante rápido también. Es que es bastante loco, o sea, como que todo el mundo empieza a correr, empiezan a lanzar bombas y todo eso. Así que nada, espero que les haya servido el video, que les haya servido eso. Nos vemos en un siguiente videito para el canal. Espero que les haya servido para todos ustedes y hasta la próxima.